Buenos Días Gracias por ver el video 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 Juan no le limpia, el bebé también se le limpia con una gaza la boquita para eliminar el residuo y más sobre todo cuando ya tienen sus primeros dientes. Entonces, porque la carie provocada por la leche es impresionante, destruye tanto los dientes. Antes le llamamos solo caries de virón, hoy también pasó a ser caries rampantes. Entonces, una carie es cierto que es de avance lento, pero entre más temprano la curemos, el niño va a sufrir como el adulto también, ¿verdad? Porque todo el mundo le tiene horror al dentista. Entonces, ¿para qué vas a llevar a un niño con unos grandes hoyos en la muelita si lo pudiste llevar cuando empezaba el puntito negro? Pues que ya cuando hay un punto negro es que la carie ya ha avanzado más. La carie incipiente es blanca, es una desmineración mínima del esmalte. Entonces, cuando ya hay puntos negros, por favor, lleven al niño al dentista. Y ahora, en los supermercados, perdón, hay un revelador de placa, que eso se lo puedes poner al niño y vas a ver si le queda toda sucia la boca, porque la placa es uno de los grandes productores de caries. Si le queda manchado, todo eso es placa. Entonces, hay que enseñarle a cepillarse esa zona para que queden bien limpios los dientes. Muchas gracias, doctora. Siempre un gusto empezar a tener por acá. Gracias a ustedes. Yo le ayudo. ¿Quiere usted ir de la doctora? Del Hotel Colón, una cuadra arriba, una al sur. Ahí exacto. La casa número 80, me la prendí. La casa número 80, me la prendí. Ahí hay en Colonial Los Robles, los números aparecen en pantalla, donde usted puede llamar para hacer su consulta y también hacer su cita. Mi estimado doctora Ophelia... Te gané. Vamos a una pausa y venimos con más. Gracias, gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. Música www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.